Así como te pinté, así como te pinté, así te encontré, ojos cafés y el alma en la piel, caminar de río sin salirse del caos, dejando aromas por donde vas, así como te pinté, apareciste en el camino, yo no llegué a imaginar que existieras y que fueras para mí, y que fueras más bella que la que pinté, ya existías antes de pintarte, no te conocía aún, pero al pintarte viniste hacia mí, así como te pinté, te llegué a querer, yo no pinto por pintar, no quiero porque sí, fuiste alma en mi alma, pintura en mis lienzos y labios en mis labios, arte en mis manos, recorriendo tu tierra, tal vez al pintarte, te atraje hacia mí, saliste de un cuento de hadas, cuando sólo había diablos, jamás te dejaré ir, no quiero volver a sufrir, sabré amarte cuando te pinte y cuando estés frente a frente, cuando pintaba, te deslizabas en mi alma, sentía que mi mano tomabas y me ayudabas a pintar, no eres una reina, eres una diosa y hasta algo más, así como te pinté, llegué a amarte, tú estabas más allá del arte, tenías vida propia, te pedí que me besaras, para ver si eras realidad, y fue la más bella de mis realidades. Gracias. 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 Gracias.